De mañana Yo fui a Bogotá Y llamé a mi esposa Y le dije, ven, que aquí todas las mujeres Se ven bien, hasta las viejas Quiero ir a Bogotá Mira, pero en cuanto a Que se ve bien la televisión Es de verdad que se ve bien Muy linda, muy linda Puede ser el clima Quizá Ahí vienen los espaderos Oye, quizá el clima Eso es Cundinamarca, ¿no? Sí Está Bogotá Y tiene un clima Bogotá es una ciudad preciosa Mi mujer y yo Terminaríamos nuestras vidas O en Bogotá O en Tobledo O en el avión que lo lleve para allá Pero Tobledo es de ensueño Durante el día de hoy Se han producido Reportajes de una serie de Actos violentos De muertes De personas Asesinando a sus parejas Sentimentales Y este es un tema Recurrente En la vida social De la República Dominicana En República Dominicana Nosotros tenemos Una campaña De prevención Que no ha rendido frutos Tenemos una justicia Que actúa de forma reactiva Que tampoco va a controlar La situación Que es la función De la justicia Exacto ¿Cuál es la explicación Y la posible solución Que se ve Desde su área De conocimiento A esta situación De la República Dominicana? Bueno Lo primero es decir Que tienes razón O sea Este tema es realmente Recurrente Y cuando lo vemos A nivel estadístico De hecho Somos Según la Cepal Uno de los países Con más altas Tazas de violencia Contra la mujer En todos los rincones O sea No solamente En feminicidio Sino también En violencia De tipo psicológico De tipo económico De tipo emocional ¿Cierto? Cuatro De cada cien mil mujeres Son asesinadas En República Dominicana Por asuntos De género De odio Hacia la mujer Por ser mujer No por otros motivos Entonces Primero que todo Yo entiendo Que hay una ausencia De estudios Realmente de fondo Cuando uno busca Investigaciones Que hable al respecto Lo único que encuentra Son las cifras Que se analizan De la De la encuesta Edensa Que es del 2013 Edensa O sea Muy viejo todavía ¿Verdad? Para lo que está pasando Además porque se ha mostrado Un incremento Muy importante Durante el 2017 Y 2018 Otra cosa Que hay que tener presente Es Son los errores En cómo se hacen Las campañas ¿Por qué? O sea El hablar de prevención De violencia Contra la mujer Es un error Hay que hablar De promoción Del buen trato ¿Por qué? Las investigaciones En otros países Han demostrado Que cuando nos centramos En hablar de prevención Entonces violencia Violencia Legitima El discurso De que somos Un país violento ¿Ok? Entonces en vez De tener el efecto De disminuimos Hace el efecto Contrario Y hagamos el ejercicio Por ejemplo De pensar Cuando ocurrió Uno de los casos Más horribles De violencia Contra la mujer Que ha pasado En nuestro país El de Emily Peguero Recuerden Recuerden que alrededor Muchos casos Muy fuertes En esos mismos días Entonces había Muchísimas campañas De que la mujer Que el respeto Que la vida Pero ocurrió Lo contrario ¿Pero por qué? Porque no lo estamos Enfocando de la manera Adecuada Entonces Incluso Acá en nuestra casa Telenor Se hizo un esfuerzo Para educar A los comunicadores En ese sentido Porque uno Muchas veces Hace las cosas De muy buena voluntad ¿Cierto? Entonces Sacamos Por ejemplo Imágenes en las redes sociales De una mujer Con el ojo morado Y abajo No las maltrates O una imagen De una mujer muerta O la misma de Emily ¿Verdad? Esas imágenes Curreles No de Emily En vívida Sino lo que encontramos Y ni una menos O de otra De las chicas Que han perdido Su vida lamentablemente Entonces Esto Lo que hace Es fomentar Esa cultura Y que nosotros Creamos De que Ah no Este país es así Y que al contrario Esas personas Que violentan Que violentan A las mujeres Le dicen Tú ves lo que está Ahí en la televisión Tú vas a quedar Peor que ella O sea Le damos más ideas Fantaseamos Las mujeres Toman más temor Entonces ¿Qué es lo que toca hablar? De fomentar Lo que es El buen trato Ahora Esto es una cuestión Que se tiene que trabajar De manera transversal Incluyendo La formación Por ejemplo En las escuelas De padres Tanto en instituciones Públicas Como privadas Hay otro elemento Muy interesante Sí que hay unos Programas especiales Que tiene el Estado Para agresores Y en eso Tenemos un colega Que ha trabajado Mucho en esto Y es el psicólogo Puro Blanco Y Puro A través de la sistematización De las experiencias Dominicano Sí Puro está en Santo Domingo Dirigiendo el programa Especial de agresores En la fiscalía Sí Puro encuentra algo En común Con varios Con muchos De las personas Que agreden A las mujeres Y es La idea De la pérdida Nosotros sabemos Que somos un país Con un nivel de migración Altísimo ¿Verdad? Muy muy alto O sea Es normal Que en una familia Entonces Se fue mi madre ¿Cierto? Entonces mi madre Me dejó con la abuela Pero entonces La abuela Falleció Entonces me mandaron Con la tía Viví con mi tía Unos años Pero mi tía se casó Entonces me mandaron Donde la prima Entonces ese sentimiento De pérdida continua De generancia Genera una inestabilidad Fuerte Y entonces Después crecen Tienen una pareja Y no quiero soportar Más pérdida Y un temor de perder Exacto Es que no te voy a dejar ir No te dejo ir No te dejo ir Pocos años Lo que hacen es revivir Lo que hacen es revivir Esas situaciones De que no hubo una estabilidad Sino un abandono Un abandono Una pérdida Una pérdida Entonces hay elementos Muy importantes Que tenemos que retomar En la familia dominicana Doctora Pero ok Ese es un caso No todos los casos Tienen ese perfil Pero si muchos en común En el programa Se han detectado No tengo la estadística Pero mi pregunta Va en lo siguiente ¿Hay un elemento clave En todos ellos Que digamos Se puede ver En uno Y en otros casos Que es quizá Lo que está afectando A la sociedad Varonil dominicana Para producir estos hechos Bueno Hay una situación Que se ha analizado En varios países Y es el proceso De transición Que estamos viviendo La mujer de ahora No es la misma mujer De antes ¿Verdad? Nosotras Ahora Nos dan Nos dan oportunidad Y se nos educa Para trabajar Para desarrollarnos Para no solamente Estar en el hogar Sino también Crecer fuera del hogar Y esto Ha generado también Un choque Porque muchas veces Los hombres No están preparados Para ese tipo De mujeres ¿No estamos sintiendo Intimidados? ¿No estamos sintiendo Desplazados? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? A veces hay una cuestión Incluso de competencia Correctamente Vemos Porque si bien es cierto Las investigaciones Muestran Que el factor Educación Se considera Un factor de protección O sea Entre menos educación Es más probable La violencia física Especialmente ¿Verdad? Pero Nos hemos dado cuenta También Que la cuestión De la violencia A nivel psicológico Aumenta Muchas veces Cuando hay mayor preparación O cuando la mujer Sale de casa ¿Sí? Cuando sea un intelectual Como amado No está más preparado O para O imagínate Que somos pareja Entonces yo gano Más que tú Entonces el concepto De hombre proveedor ¿Sí? Si yo baso El concepto De mi hombría En que yo soy El proveedor De la casa Pero mi pareja Gana igual o más Que yo Entonces ¿Dónde queda Mi concepto De hombría? Hay varios factores Que hay que ver Aunque hay casos Lo que pasa Socrates Que el amor Es una espada Zarracena Hay otras cosas ¿Qué es lo corta? Doctor Mira Cada vez que tú Tiras una palabrita Me gusta El académico Guapista Te dice ¿Cuándo viene? Guapista Ah De la hora Ya la antigua doctora Una preguntita Ya no hay En la parte Escúchame Carolina Que Vi que Sócrates Abordó el tema Por algo que pasó Y lo que vimos Hoy Que en Pimentel Otra víctima ¿Y qué se da Cuando Sucede Esto Y no es una Y normalmente No son parejas Que están unidas En la mayoría de veces Son exparejas Y no sabemos La distancia Que guardaba Desde la última O cuando Él salió De la casa O ella se fue De la casa Pueden pasar Seis meses Un año O dos años Es como si estuvieran Involucrados Siempre Aunque a distancia Era lo que decía Es la cuestión De la pérdida O sea Es que me niego A que te vayas Me niego A que me abandones Ahora también Hay que tener Algo presente Y es que yo entiendo Que tenemos Que tener Conocimiento Del círculo De la violencia O sea Una persona Que ha ejercido Violencia Sobre otra La probabilidad De que lo haga De nuevo Es muy alta Entonces Las mujeres No podemos Ni la sociedad En general Digamos Darle poca importancia A esto El hombre Que te ha golpeado Te va a volver A golpear Muy probablemente Y además Cada vez La agresión Tiende a ser Más fuerte Incluso En términos Intelectuales ¿Cómo ustedes Han fijado Para identificar El círculo De la violencia? El círculo De la violencia Mira que Hay algo Muy delicado Con esto Y es ¿Qué pasa? Está la agresión ¿Verdad? Bueno estamos bien Ocurre el evento Violento Me golpea Y entonces Allí Viene la etapa Que le llamamos La luna de miel Ahí viene el arrepentimiento Mi amor Perdóname El arrodillarse El pedir perdón El buscar a todo el mundo Un regalo Un regalo Muchas veces La parte económica Y la promesa No vamos a casar O esto nunca Volve a ocurrir Y que es lo que pasa Que va a volver a ocurrir Pero entonces la mujer Ya está fácilmente manipulable Retira la denuncia No le da seguimiento Regresa con esa persona Y allí es donde La sociedad no puede permitirlo Porque ella es una mujer Que está vulnerada Y que no puede tomar la decisión Hay un tema Entonces ahí es donde está el peligro Ahí entra el Estado A jugar su rol Exactamente Aunque la mujer Diga No yo no quiero que vaya preso No yo no quiero que esté lejos Hay que protegerla Porque ella no está en capacidad De decidir en ese momento El tema del feminismo La liberación femenina Estos cambios Que ha venido experimentando O hemos venido experimentando La mujer Ya no es tan tradicional Como en aquellos tiempos Y entiendo que eso ha afectado La relación de pareja En estos casos En que especifico Que tratamos el tema La mujer ha evolucionado En su manera de pensar Y de cómo manejarse Y el hombre se ha quedado igual Entonces Algunos 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 tienen cierta resistencia A poder entender Esta transformación Y yo creo que más Una cuestión de De feminismo Es hablar Una cuestión de equidad De géneros En términos de De los roles ¿Verdad? Que tenemos Los mismos derechos Que somos diferentes Pero sin que uno valga Más que el otro Y sobre todo Que no podemos hacer Un ejercicio de poder Ni los hombres Sobre la mujer Ni la mujer Sobre el hombre Porque también se presentan Las dos circunstancias Bueno Bueno mis amigos Gracias doctora Por su participación Tanta orientación Como dice Francia Correcto Yo pienso que Su presencia aquí Cada jueves Es un bálsamo Y un aprendizaje Muchas gracias Desde aquel día A transformar De mañana